¡Ey! ¡Ah! ¡Que bailamos! ¡Ah! ¡Que bailamos! ¡Ah! ¡Puedo ensayar cada uno, perdón, eh! ¡Sí, sí, una! ¡No te pierdas! ¡Ah! ¡Me ha reventado! ¡Me ha reventado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos... ¡Bah, bah! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Sígante, que sigue! ¡Oh! ¡Lisa! ¡Gracias! 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 ¡Dale, fuerte! ¡Dale, dale! ¡Dale, ya! ¡Dale, ya! ¡Dale, ya! ¡Dale, ya no se quede en la raíz! ¡Dale, niño! ¡Bien! 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 ¡Gracias!